Cuenta la leyenda que hay un hilo rojo que tenemos dos Que aunque no lo podemos ver, nos conecta a otro ser Y hagas lo que hagas, el destino ya está escrito en mi oro Bendito te soy, me encontraste y te encontré Me había guardado mi alma en un cajón, junto a mi corazón Y un día de pronto tu amor me cambió Y me cambió para mí Bendito aquel día en que pintaste de rojo mi corazón Y te pude reconocer Tu amor me cambió Y ahora quiero ser yo Quien te devuelve el favor Y sientas que tienes a un ángel que te ama, te cuida y te llena la vida ¿Cómo en ti encuentro yo? Algo demasiado bueno tuve que haber hecho en otras vidas Para ser tu hilo rojo Y yo el calor que necesitas Había guardado mi alma en un cajón, junto a mi corazón Y un día de pronto tu amor Y un día de pronto tu amor me cambió Quien te devuelve el amor Y sientas que tienes a un ángel que te ama, te cuida y te llena la vida Y como en ti encuentro yo Y como en ti encuentro, como en ti encuentro, como en ti encuentro yo Que también tú sientas que tienes a un ángel que te ama y te cuida Como en ti encuentro, como en ti encuentro yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.